Maletas, colas en los aeropuertos, esta solía ser la imagen típica de estas fechas para muchos latinoamericanos residentes en España, pero no este año. El teléfono, los locutorios, recobran protagonismo como nexo con los seres queridos, pero cuidando del dinero. Hasta Papá Noel se está apretando el cinturón. Antes mandaba más la gente, mandaba casi el doble. Para los latinos en Europa la solución es reunir y cenar en casa con familiares y amigos, generalmente frente a una buena parrillada de carnes. Tiras, vacíos, chuletones. Esto todo lo hacemos al horno nosotros, al horno para la barrilla, todo lo que sea para la barrilla y el horno. Luego después de la cena pues también se puede tomar el panetón con el chocolate, hay buñuelos, natillas en Colombia y pues las bebidas típicas de cada país como el pisco en Perú, el ron en los demás países, el aguardiente en Colombia. Cambian los tragos, cambian los platos, pero la intención es universal, compartir con los seres queridos.